La arcilla se partió. El barranco amenaza con comerse esa casa, la del vecino y la del vecino. Estamos por tener contacto en vivo. Lo peor es que los vecinos no quieren irse. No se quieren evacuar. Y el intendente tuvo que hacerle firmar un documento donde lo libera de los cargos. Se partió el suelo en diamante de Entre Ríos. La imagen es elocuente, pero más elocuente son los testimonios de los vecinos. Estamos en vivo con Adolfo Orioli. Adolfo, algunos vecinos no quieren irse de ahí. Exactamente. Buen día, Guillermo. Justo me estaban hablando por interno. Bueno, sí, efectivamente. Acá en Diamante se encuentran con ese problema. A pesar de que estamos en una zona donde por una ley municipal, hace mucho tiempo se prohibió la construcción en esta zona porque había mucho peligro de que suceda esto, de que estas barrancas cedan, porque es una zona muy arcillosa. Precisamente después del año 1979, donde pasó por primera vez esto, donde hubo un accidente, donde muchas casas cedieron y se cayeron al río. Estamos hablando de... A ver. Si la cámara me acompaña... Es más, Adolfo, mirá lo que vamos a hacer. Mirá lo que vamos a hacer, Adolfo. Aunque sea desprolijo, pedir a tu compañero camarógrafo que saque... Se va a mover un poco, no nos importa. Que saque la cámara del trípode y vamos a lo más cerca que se pueda ir de la grieta. Bueno, hay otra... Está lejos la grieta, ¿no? Porque no está prohibido pasar. Nos echaron de ese lugar por una orden que surgió del comité de crisis. Entonces, el único lugar donde nos dejan estar cerca de la barranca, donde ya cedió una parte. Si ustedes miran este pedazo... Allá atrás mío hay un alambrado, Guillermo. Ese lugar había varios metros más para adelante, hacia el lado del río. Eso desbarrancó hace unos días atrás. Cedió. Lo que está empezando a ceder ahora es una parte de la barranca que está unos 30 metros más atrás. Detrás de ese hilo de alambrado, de ese tejido, hay una casa amarilla que es la casa de la hermana Mariel. En ese lugar tampoco se puede acceder, salvo al patio, donde ya tenemos la segunda cámara de nuestro móvil trabajando en ese lugar, tratando de llegar al patio. No es muy fácil. Si querés, la hermana nos explica. Atrás de la hermana, ustedes verán, Guillermo, estamos siendo desprolijos, como me pediste, Guillermo, ¿no? Sí, 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 no importa. Están estas casas, la de color verde, esa casa donde están trabajando las asistentes sociales, tratando de convencer a las familias que dejen ese lugar. Donde han construido, reitero, contra una ordenanza que fue votada hace ya varios años, en el año 1995. A pesar de todo, siguió creciendo el barrio, se siguió construyendo, y ahora estamos con esta situación. ¿Eh?